de hablar en italiano si, hay, ci son muchos voluntarios de diferentes países yo he conocido, viviendo como voluntarios, personas de la Corea ha habido muchas experiencias, conociendo personas de muchos países de la Corea si, y también de países donde es difícil vivir la fe en China, por ejemplo, últimamente la comunidad ha habido un incontro en China un voluntario con un hermano, con un fratello, si son fermati un mese e ci hanno raccontato un experiencio molto, molto intenso es muy fácil, es muy fácil sí, para nosotros es un poco difícil pensar que no dappertutto si puede vivir la fe si, y los voluntarios que vivieron en Tese y nos cuentan la realidad y nos da la posibilidad de conocer la Chiesa y de la posibilidad de conocer la Iglesia y de una manera un poco más amplia sí, es bueno pues no duro